ese café como que tiene piquete si verdad un aplauso a mis compañeros que llegaron primero que yo a Pedro y a Don Agustín Pedro Picapiedra y Pablo no? y aquí a nuestro camarógrafo estelar que todos los videos pueden ver en Youtube, en Instagram Facebook y veanlo porque para monetizar porque si no como compramos teléfono nuevo bueno fuerte el aplauso para Manuel y ahora en adelante será el próximo animador oficial este aplaudan porque es el que pone la feria y como el dijo bueno allá está la rifa de los 5 mil dólares en efectivo sin impuestos no van a pagar impuestos si son de buen corazón lo pueden dejar donado ahí para la iglesia verdad? hasta la mitad nos conformamos verdad? dice aquí Pablo lo que hasta mil dólares 500 500 si lo que sea bueno y si no quieren dar bueno que lo disfruten pero no se puede ganar el premio si no compran el boleto porque eso es muy difícil es como decirle a Dios Dios mío ayúdame pero no hacen nada por ayudarte verdad? ayúdame que yo te ayudaré ayúdate que yo te ayudaré haz tu cosa que yo estoy mirando así es estamos listos muchachos listos bueno hay gente aquí de Guerrero entonces no podemos tocar no hay nadie de Guerrero fuerte el aplauso luz roja de San Marco 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 si así sin presentación no hay problema no necesitan un grupo que tiene más de 500 años de trayectoria para que ponemos presentación verdad? vamos dos así ok mi gente bueno los aplausos para esa gente hermosa que se encuentra por aquí presente queremos ver ese público bonito como se encuentran las mujeres bonitas de esa noche están los hombres fieles hay hombres o los hombres chingones claro que si bueno nosotros vamos a dar inicio somos la luz roja de San Marcos para todos ustedes para que bailen para que disfruten de este evento social claro que si vamos a bailar compadito si, si, si si, si vamos a bailar vamos a bailar me voy a bailar y la gorra no se me cae y la gorra no se me cae y la gorra no se me cae vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar eso me gusta bailar me gusta bailar me gusta bailar en un juego y muchos problemas me he dado a mi garrotera y la gorra no se me cae me voy a bailar Como goza, como goza Movimiento Movimiento Para que goce Movimiento Para que goce Y con las papitas arriba Las mujeres Y con las papitas arriba Que se mire esa maravilla Seguimos adelante Complaciendo peticiones Para esa gente bonita Que se encuentre bailando Mirando más que público bonito La gente de San Fernando Y en el lugar es hermoso Con aquí Serguinita y compadrito Vamos a complacer directamente Del estado de Guerrero México Los Rojas de San Marcos Un aguacero Salvatrucha El mató para su casa Como bien la quería Del peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas De poner un negocito Del peluquero Salvatrucha Y enseguida Y enseguida comenzó El hombre Su trabajo Su peluquería En el piso de arriba Su otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grande Y un letrero bien grande De que decía Se motila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelo Arriba y abajo Se hace trecita Arriba y abajo Se hace moñito Arriba y abajo Se le hace vaticur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Y se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Con sabor Salvo para el ingeniero Para el espartético Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo En su peluquería En el piso de arriba En su otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grande De que decía Y se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelo Arriba y abajo Se hace trecita Arriba y abajo Se le hace moñito Arriba y abajo Se le hace vaticur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Y se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Puro sabor Puro sabor Puro sabor Arriba y arriba Arriba los caballeros Arriba los caballeros Bailadores Arriba y abajo Arriba y abajo Sigue, 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 sigue bailando Y sigue gozando Y sigue bailando No lo suelte, no lo suelte esa parejita Porque se le va compadito Eh, 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 bueno Vamos con placer Otro de los temas Que se quedó grabado En el compacto Número 24 Y esto se llama y dice Josefina Otro de los temas ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Josefina, puse un baile cuando ya viví en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josefina, puse un baile cuando ya viví en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Todita este día tan cómodo, miren qué casualidad La que bailaba con polo le decía pata a campan La que bailaba con polo le decía pata a campan La que bailaba con Cortado le decía pata a campan La que bailaba con ro 호� senca de cam pan La que bailaba con Miguel le decía pata a campan La que bailaba con leo le decía pata a campan Culebra de included, Culebra de análisis, Culebra de Scorpio Culebra de Ascabel, Culebra de Ascabel ¡Mábles, mábles! Bien sabrosura, es una sabrosura De las mujeres Para abajo, para abajo, para abajo Suave, suave, rígido, rígido Movimiento Sin duda y cadera, sin duda y cadera Sin duda y cadera Eh, 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 eh Esa es la voz Y ahora están las mujeres solteras Y donde están los hombres sin vicios Los hombres sin vicios Los que son los de los chingones Donde están los hombres chingones Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Esos son los que más me acompañan Bueno ¿Cómo se encuentra esta gente esta noche? Y está prendida La gente está prendida Eso Bueno, amigos, amigas, amas y caballeros Vamos a continuar La luz roja de San Marcos Presentándole De los temas De ayer, y hoy, y diciembre Vamos a presentarte Otro de los temas que veremos Y esto dice ¡Chu! ¡Chu! Vengo el sillón y conserva la burrita Conserva la burrita Conserva la burrita Vengo que el marchete Y metelo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Se ve que va a lluvar Y el camino es culivero El camino es culivero El camino es culivero Pero como me fallo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y esa burrita Es la que carga Frijolito ¡Ahora! ¡Ahora, Fabián a elegirlo! ¡Hula! ¡Hula! Y dejo que el Sintián y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Y dejo que el marchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Se ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me va, yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y el hombre ¿Cómo le das ahí? ¿Cómo le das ahí? Y arriba Michoacán Arriba tierra caliente, la gente del estado de Guerrero Y arriba el salvador Y el hombre que aparice a las cuerdas graves Con ustedes Servicio Que bonito, que bonito ¡Ahí! Que yo cuyo cortan los aplausos Hoy estamos de fiesta, estamos a meterles largos Saluditos, saluditos a la hermosa Los aplausos que sean para ustedes, muchísimas gracias Por la invitación, agradecemos a toda esta gente hermosa Que hizo actos de presencia por aquí Compañero, por ahí, vamos a continuar con la buena música Esperemos que les siga gustando Y que agarre su pareja, porque esto se pone sabroso Así que bueno, agárrese, compadre No la suelte, porque se la ganan, no la dejan ir a miar chica O hasta que se acabe este evento Así que continuamos, avanzamos Con todo gusto Espero que se les siga gustando contento Lo que trajo su pareja Y el que no, pues por ahí hay solteros ¿Hay chicas solteras o no hay chicas solteras esta noche? ¡Ay! Sí 1, 2, 3, 4, 5 Tenemos muchísimas mujeres solteras El de rojo, compadre Claro, claro Súbanle el micrófono Los hombres solteros Erga, puros casados Puros que comen garrobo Vamos a complacer, claro que sí, como no ¿Están listos para bailar? Sí Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Siempre se llama el relajo Cuando la pego del carro Siempre se llama el relajo Mira que me junte No se está en la rueda Yo voy a decir Yo voy a dar un poco Yo voy a dar un poco Yo voy a dar un poco ¡Uy! ¡Qué sabor! ¡Movimiento! Sí, sí, sí ¡No, no, no, no! ¡Ay, nena! Lo cruce el pobre de Juan Va a llamarla por su nombre Lo cruce el pobre de Juan Va a llamarla por su nombre Y la burra responde En un rato me responde Y la burra responde En un rato me responde Cuarto Y así baila Y así baila La gente de San Fernando, California Los dos no queremos tanto que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto que hasta la gente murmura Y la burra con te, se pone re por ajuda Y la burra con te, se pone re por ajuda ¡Juana! 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 J predators of the city Quieroesar en Darcy Para este público bonito, este público requerido Vamos a complacer Este tema Que está dando el contacto número 34 Esto dice Ritmo Ritmo de Colombia ¡Baila, mujer! ¡Eso! La pluma que yo canto Es el ritmo de Colombia El dos versos que yo traigo Es el cargo de mi cubierta Para este ritmo de mi cubierta Para esta banda de mi cubierta Y su ritmo de libertad Este cargo de mi cubierta Bailando, bailando Pegadito, pegadito, venga Cintura y calea Cintura y calea Baila mi cubierta colombiana Que yo te canto para el alma Baila mi cubierta colombiana Que yo te canto para el alma Y una vacuna de la bata Y una vacuna de la bata Baila mi cubierta colombiana ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Todo lo que hay en su ritmo universal Este canto de mi cubierta Baila, 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 baila-baila Y una vacuna de la bata Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila! Baila mi cubierta colombiana Que yo te canto para el alma ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Y ya se ha cansado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver!